El mensaje general que yo pensé transmitir en estas dos piezas, bien diferente las dos, porque este es un watch y esta es una pieza posterior, un poco más rígida, es diferente. En el de arriba es un poco la recuperación histórica de elementos que fueron cancelados por la cultura europea, en este caso los objetos religiosos africanos, y cómo la fotografía estática de esa época, la fotografía etnográfica puede ser concebida en el tiempo como un objeto de recuperación histórica y que se puede manipular y se puede hacer como una especie de revancha histórica de esos hechos desafortunados. Esa es mi idea, en este caso, es decir, todo se refresca, todo se renueva, todo se mantiene vivo a través de la lluvia y estos objetos. Y en este caso, un tema que tiene que ver con una figura que en este caso es mía, una autorreflexión sobre las noticias mundiales, o podría ser también de Cuba, en que la persona inútilmente espera encontrar un cambio sustancial, una noticia más fresca o esperanzadora, de que nos depara el futuro. En este caso soy yo, como una especie de mantis religiosa, cambiando canales, y tengo las orejas de burro, en esta es una referencia de ser una especie de persona necia que te reitera el mismo error varias veces.